¡Suscríbete al canal! Se me desporta la razón en cada esquina Y todo a mi alrededor se ha transformado en ruinas El silencio se hace largo, sin ti lo dulce sabe amargo No hay forma alguna de seguir, mi alma está perdida, ven aquí Y que has hecho de mí, que me cuesta vivir Los días son eternidades, sin ti la vida está de más Pero que has hecho de mí, que me cuesta vivir Mi cuerpo te reclama gritos, por favor regresa a mí Dime qué has hecho, me cuesta para escapar De tus recuerdos, que me atrapan sin piedad Y aún me tienen presa Y te juro que es de vano, arrancarte de mis velas Si hasta en mis sueños te apareces, cómo duele amarte así Y que has hecho de mí, que me cuesta vivir Los días son eternidades, sin ti la vida está de más Pero que has hecho para escapar Pero que has hecho de mí, que me cuesta vivir Mi cuerpo te reclama gritos, por favor regresa a mí Dime que has hecho de mí, que me cuesta vivir Dime qué has hecho Dime que es de mí, que me cuesta vivir Y que has hecho de mí, que me cuesta vivir Los días son eternidades, sin ti la vida está de más Pero que has hecho de mí, que me cuesta vivir Pero que has hecho de mí, que me cuesta vivir Mi cuerpo te reclama gritos, por favor regresa a mí Dime que has hecho de mí Sí, ah, 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 ah ¡Gracias!